¿Qué es la sala de grabación? La sala de grabación es aquel ambiente tratado acústicamente de tal manera que va a albergar dentro a los músicos y es donde se van a grabar allí, a los instrumentos. Además, esta sala que todo estudio y grabación profesional tiene debe ser aislada y tratada acústicamente. Esta sala de grabación requiere de una fuerte inversión para que pueda ser el sonido que se produce allí controlado adecuadamente. Y podamos tener una toma correcta del instrumento musical o de la voz.